Música 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 ¡Gracias! ...de elegir el cartel en las bases de nuestra fiesta, de nuestro pueblo, se sienta un precedente, creo que muy bueno, para incentivar a las bases de nuestros festeros, a nuestros mini-festeros, que en todas las casas tenemos uno, para que empiecen a vivir un poco desde un punto de vista muy especial, que yo he tenido la suerte de poder vivir, de ver mis trabajos realizados en la calle, a nivel de bordado, de mis diseños, que ellos vean en la calle su cartel, su trabajo, es muy importante. ...unos mejor que otros, está claro, a ver mucho nivel, y sí que verdaderamente nos tiramos casi dos horas y media para decidir entre todos. Se descartaron unos, primero, porque a lo mejor no entraron dentro de los parámetros de lo que nosotros creíamos que era un cartel, como tal, que significara lo que es la fiesta de los parámetros del vino, esto no quiere decir que haya unos mejores que otros. ...todo está muy bien, os vuelvo a repetir, enhorabuena, hay un nivelón, lo voy a tener muy complicado de aquí a unos años de poder seguir llevándome premios, y os lo vuelvo a decir, yo estoy muy contento porque veo que hay futuro, que hay gente interesada, veo que los críos y los niños están ahí motivados, que tienen ganas de dibujar. ...yo empecé en la guardería, dibujé en el concurso de las Moravides, y me llevé un premio, y desde entonces, hasta hoy, imaginaos lo que ha pasado, y estoy muy contento de llevar la vida que llevo con el trabajo que llevo, es muy satisfactorio. ...entonces, pues, también os incentivo de que aquí que sigáis participando, que es súper ilusionante, que a nosotros, los que lo vemos desde fuera, yo ya tengo hijos, y tengo ganas de que empiece ya, porque tiene dos años todavía, tengo ganas de que empiece ya a participar en esto, espero que se siga con esta iniciativa, que quien lo tenga que seguir, porque verdaderamente, os vuelvo a repetir, y a reiterar, es importantísimo que nuestras bases sigan con este trabajo tan complicado, porque, al fin y al cabo, nos lo hacemos para nosotros, y es muy difícil ser profetas en la tierra de uno, pero, bueno, desde la visión artística, os vuelvo a decir que hay un gran futuro. ...todos los actos que había en cuanto al bando de los caballos se iban a poner en escena, lo primero que hice fue darle la enhorabuena, porque, evidentemente, creo que ha sido el asiento más grande, en cuanto a la semana cultural que se va a hacer, y, fundamentalmente, a la iniciativa que se ha tenido, en tanto en cuanto sacar el concurso de carteles por los críos. Es evidente, quiero decir, todo lo que huele a niños, y la frescura que transmite, se refleja, pues, barraño, en sus caras, que es una delicia estar aquí, y nada más que ver en la cara, ya es un punto de satisfacción, y si encima vemos los trabajos, pues ya no podemos decir nada. Yo, lo único que quiero desde aquí es, pues, que sigan dando los caballos, que creo que lo han dicho ya y lo van a seguir haciendo, que sigan con esta iniciativa, porque creo que, aparte de inculcarle a los críos el tema de la pintura, pues, como decía antes el compañero, le estamos inculcando, o cierta le estamos inculcando caballos del vino, y luego, aparte, es que lo hacen bien, porque sí, no hay nada que ver en los trabajos que hay, en fin, es que lo hacen bien. Entonces, pues, desde aquí, dale la enoraguna primero a los críos por los trabajos que han hecho, y segundo, al mando los caballos por la iniciativa que he tenido, y que sigan de la misma dinámica. Por seguir dándole un poco a la cabeza e intentando hacer cosas nuevas, y involtar a la gente, creo que es muy importante el tema de este concurso de cartel, porque no solo implica a los niños, implica a toda la familia. Las fiestas las hemos vivido hoy, las hemos... Sentimos desde que somos pequeños, pero las sentimos porque nuestros padres son los que nos han dado inculcado. Y esto es una manera también de que los padres hablen con los hijos, les cuenten su experiencia, de cabello del vino, de... Bueno, pero creo que esto quiere decir que tengo que terminar. Ya, ya he terminado. Gracias. 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 Simplemente ver cómo está la sala Pues yo creo que es un éxito Para el bando de los caballos de pino Y dar muestras De la capacidad de movilización Que tiene el propio bando En este caso Con algo tan necesario En el futuro de la fiesta Como son los niños Ahora las fiestas están bien A todos los que les gustan las fiestas Pero de aquí a unos años Pues quién sabe cómo estarán Las nuevas generaciones de certeros Pues es lo que tenemos que cuidar E intentar que no se pierda la fiesta A vosotros a los que habéis dibujado Daros ánimo Bueno Vamos a empezar ya a dar los premios En primer lugar quiero darle la gracia A todos los profesionados De todos los colegios Por la atención que nos han prestado Por lo bien que nos han atendido Cada día que hemos ido A consultar algo con ellos A hacer algo con ellos Y solamente eso Daros las gracias a todo el profesorado De todos los colegios que tenemos Bueno vamos a empezar con el primero El primero El primer ascesi Es para Alejandro Marín Castillo Ya estamos preocupados Así pues la única opción que nos quedó Esto fue el dominio org-orl Que más que concluir en este momento Lo que hace es empezar Acaba de nacer porque esta página necesita un mantenimiento y una actualización casi diaria. Nuestra página web es accesible a todos los dispositivos y buscadores de internet por su diseño, donde podrán navegar no solo en el PC, sino en tablet o en móvil. Pero, para explicar esto, nadie mejor que nuestro amigo, compañero, nuestro técnico, José Tomás, de la empresa Vitaquil. Y sin más creámbulos, demos la bienvenida a caballosdepino.org. Les deseo una feliz navegación. Ellos me transmitieron que querían trabajar con una empresa caravaqueña, que es mejor que caravaqueña, para conocer el festejo y plasmarlo aquí. Y yo, si me permiten, a modo de introducción de la página, lo primero que quería decirles es que yo, caballista, como tal, no he sido. No he militado en ninguna peña, ni mucho menos en el suelo de la cuesta. Sin embargo, si es cierto, pues que ya desde pequeñico, el gusanillo ese que tenemos, yo creo, los caravaqueños y los que nos gusta, la fiesta de los caballos de vino, pues lo tenía yo dentro, ¿no? Despertar por la mañana el día 2 y a tener el gusanillo y a pensar el día 2 en Caravagra, donde voy. Entonces, bueno, pues, hoy voy a dar un poco de vuelta a lo que iba a comentar y cómo se puede transmitir ese sentimiento, ¿no? Que tenemos los que nos gusta el festejo de los caballos del vino, los que amamos este festejo, ¿cómo lo podemos transmitir? Pues eso es un poco lo que hemos inventado con esta página web, ¿no? Que la gente que no conozca el festejo, o que la gente ya lo conozca, pues un poco a través de la página, a través de los distintos menús que iré explicando ahora, pues pueda sentir esas sensaciones y esas emociones, que es muy difícil porque si no participas del 2 de mayo en Caravagra, si no participas de los caballos del vino, no lo vas a conocer, pero bueno, vamos a inventarlo en esta página web. Entonces, bueno, pues como veis, básicamente la página nos hemos pasado mucho en imágenes. Porque a fin de cuentas, pues lo que más llama la atención, es lo que la gente quiere conocer, y como siempre dicen, pues mi imagen vale más que mi palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis que hay una serie de imágenes que van pasando, nos hemos centrado sobre todo en esta primera parte de la página en dar a conocer los tres festejos que hay el cabello a pelo, la carrera hay una mención también especial la candidatura de la UNESCO y el enjezamiento un poco la idea es que una persona que entre a esta página y no sepa lo que son los cabezas de vino ya tiene ahí cuatro puntas de lo que va a haber luego nos encontramos una serie de actos como el detallado de la romería, el día del pañuelo, coño a pelo y el apartado de los peques que ahora después también explicaremos que tiene su importancia y su peso en la página y continuamos navegando por la página pues hay una breve explicación de hecho esperamos que la visiten de muchas partes del mundo esto es bueno, pues está un pequeño resumen de lo que es la fiesta sin entrar en mucho detalle porque para eso están luego el resto de apartados un poco también los cargos festeros tenemos los cargos festeros actuales un poco nos olvidamos de los anteriores, ahora lo veremos y bueno, una sección breve de noticias de las últimas noticias del bando y creíamos también importante entonces el punto de referencia a partir de ahora pues será página 2 que es donde entremos toda esa información y luego repaso un poquito los menús de arriba básicamente pues empezamos con el menú del bando explicando un poco pues lo que es el bando de los caballos del vino aquí nos hemos centrado sobre todo en información pues para el que no conozca no conozca lo que es el bando de los caballos del vino que no conozca lo que son los caballos del vino una breve historia que iremos ampliando hablamos también sobre el museo y listaba el presidente de Amazonas esto es muy interesante sobre todo de cara a los caballeros a ver si salen en la página de los actuales sino pues también tener un poco puesto el listado de los anteriores presidentes Amazonas, caballistas del año también queremos representar el presente de los caballos del vino bueno, más que el presente, esto puede ser pasado son fotos de años, pero fotos de actualidad de los caballos del vino también podemos verla como os digo hay muchísimo material gráfico que se ha incluido en la página web y muchísimo más que se va a incluir para que se hagan una idea tenemos unos 14 gigas de información por incluir en la página web muchísima información y como decía, bueno he hablado del pasado, he hablado del presente y también queremos, por supuesto mostrar el futuro de la fiesta que creemos que es también muy importante y bueno, pues tenemos aquí un apartado con explicaciones y muy interesante pues distintas actividades que se hacen en los colegios de Carabalco en los colegios de Carabalca que me parece que me comentaban el otro día que ya no son solo los colegios de Carabalco incluso hay colegios en Águilas y en otras poblaciones que han pedido información pues para hacer representaciones de los colegios y en otras poblaciones de Carabalco slash en Latinoamérica y